Perfecto, afilación estándar y chéquense como comenzamos Antes de continuar este video te quiero recordar que en christianbeef.com tienes la letra con la tablatura completita para descargar Y de esta manera ayudas al canal a seguir subiendo videos Vamos a comenzar con los acordes que solamente son 3 los que lleva De inicio vamos a tener un re Si aún no te lo sabes te lo explico rápido Dedo 1, 2, 3 y 4 Vas a colocar el 2, el groserín, en el traste número 5, cuerda 5 Y vas a bajar al traste 4 con el dedo 1 Y después con el flaquito vas a suprimir el traste 7 de la cuerda número 3 Nuestro siguiente acorde es un Mi menor con séptima Este también está bien sencillo, chécate El dedo número 3 lo vas a poner en el traste número 7, cuerda número 5 Bajas al traste 5 y bajas al traste 7 Solamente toque estas cuerdas, las demás no Y después por último un Mi, digo un Si con séptima Este también está bien sencillo, dedo número 2 en el traste número 2, cuerda 5 Bajas al traste 1 y bajas al traste 2 Estos son los 3 acordes que vamos a ocupar para toda la canción El ritmo de esta canción es pan comido ya que es Te lo voy a explicar Tun es un bajeo en la quinta cuerda Y tan tan es abajo, abajo Y después el próximo tun lo vas a hacer en la cuerda número 6 en re Empezamos otra vez, quinta cuerda Subes Bajas Eso Después igual en Mi Quinta Sexta La estrofa se repite en estos dos acordes solamente Aquí la cuestión es que le des groove, no lo vas a hacer Tienes que echarle ese groove Vamos a hacerlo lento otra vez Listo 3 2 Y Cambio 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 Velo ensayando así y le vas dando velocidad poco a poco Te voy a poner la estrofa para que cheques a qué velocidad te tiene que quedar La gente humana les hago un cagadero en caliente Aquí no es tan pelada, yo estoy y cuido a los jefes La paciencia no es de mí, yo le rezo el diablo y también a la muerte Tomas unos juntos, saben a mí, me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Chevy A la orden de archivar, domaniamos todo el que se ponga renuente Sientan al quiera volar, mi piloto y un baby por las nubes siempre La parte del coro está súper sencillísima Ya que vamos a ocupar el Si que te enseñé Pero chécate, empezamos en Re Y cambiamos así Y después al Mi Chécate Re, Si, Mi Re, Si, Mi Re, Si, Mi Más rápido Ve lo ensayando igual así hasta que te salga rápido Te voy a poner la letra Con esto básicamente tienes toda la canción Te voy a poner el requinto de una manera lenta con todas las tabs Y el cambio de acordes que lleva para que lo puedas aprender Perfectísimo De esta manera tenemos esta gran canción No olvides de apoyar al canal descargando el pdf Y dejarme tus peticiones en Instagram Ya que ahí siempre los estoy leyendo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao Bébé Bébé ¡Gracias!